¿A dónde vamos, doctora Ana Lilia? Vamos a ver. Mis queridos futuristas, yo soy Atenea Mar. Y esto es Futurista. ¿Le vas a sobar la chichi a Julieta? No, no le voy a sobar nada a Julieta. Hay una leyenda que si le sobas la chichi a Julieta, regresas a Verona y dice mi mamá que no se la va a sobar. Dice que ella no soba chichis. Vamos en Trenitalia. Yo les recomiendo que chequen bien las salidas porque había otro que salía unos minutos antes y era el doble de caro. Entonces puede ser que si esperan 10 minutitos más, encuentren uno mucho más económico. Nos costó 9 euros cada boleto. Hemos llegado a Verona. Resulta que de la estación Portonova se puede llegar al centro o en taxi, que cobra como 10 euros, o en autobús, o caminando. No es tanto, es como un kilómetro, poquito más de un kilómetro. Así que decidimos caminar. Ahorita les vamos a ir enseñando lo que veamos en Verona. Ay, yo ya quiero llegar a la casa de Julieta. Lo primero que decidimos venir a visitar fue el puente de Castelvecchio. Este puente es característico por sus ladrillos de color rojo, sus torresillas en forma de M. y aquí el Castelvecchio es también un museo. Es la Puerta Borsari, que era una de las dos antiguas entradas a la ciudad y que data del siglo I a.C. Vamos dejando Piazza Herbe, que actualmente está ocupada por un mercado. Es la plaza más conocida de Verona. Vamos a caminar hacia la iglesia de Santa Anastasia. Chiesa de Santa Anastasia. Nos han dicho que las iglesias de Verona son muy bonitas. Es increíble cómo la obra de William Shakespeare hizo de Verona la Verona de Julieta. Porque realmente todo en esta ciudad está enfocado a ella. Los souvenirs, los nombres de los restaurantes. Es increíble, en verdad. Estamos en la casa de Julieta. Esta casa a alguien se le ocurrió decir que aquí habían vivido los Capuleto. Y pues ahora se puede visitar y visitar la supuesta tumba de Julieta. Hay una leyenda que dice que si tocas la chichi de Julieta, regresas a Verona. Está el balcón, está la pared donde se ponían las cartas a Julieta. La entrada cuesta 6 euros a la casa y 7 junto con la tumba. Yo sí voy a tocar la chichi a Julieta. Miren, si hay algunas cartas y también hay candados. La promesa de amor. Y acá más candados y más chicles con los que han pegado cartas. Yo creo que así ha de ser la leyenda, ¿no? Que los tienes que pegar con un chicle porque son demasiados chicles. Sí, son muchos chicles. Creo que así debe de decir. Así ha de ser la historia. Voy a agarrarle la chichi a Julieta para regresar. Lo que sé de la nena es que después del Coliseo Romano es el segundo coliseo más grande de Italia. Y esto todavía se usa, ¿verdad? Para hacer eventos. Todavía se usa para hacer conciertos. Llenan abajo de butacas y hacen conciertos. Al parecer ahorita no hay. No, porque parece que no hay bancas. Vamos a ver. Vamos a ver. Oigan, pues no entramos. Cuesta 10 euros la entrada. En esta vida hay que saber elegir las batallas. Y también hay que saber elegir en qué se gasta el dinero de los viajes. Nosotros lo vamos a gastar en comer. Vamos a comer aquí frente a la arena. Se llama el lugar La Costa Imbra. Y ya sabemos que ya vamos a pedir. Ya nada, estamos esperando que nos tomen la orden. Lugar con vista privilegiada. Yo pedí tagliatelle de camarones y fiori di zucca, flor de calabaza. Se ve bien delito. Vamos a comer. Pues ya vamos para la estación. Esperamos alcanzar el tren de las 5 y media. Nos gustó mucho el día, ¿verdad? Sí, le sacamos mucho provecho. Sí. Y comimos muy rico. Estaba deliciosa la comida ahí. Y pues vamos a regresarnos caminando. Esperemos alcanzar ese tren hacia Venecia. Adiós. 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 Gracias por ver el video.